El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de violencia moderada, no contiene escenas de sexo, para mayor comprensión de los menores de edad debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa, el programa de imagen y crea, el programa de manualidades K810 aquí por su canal comunitario Pasa Televisión. Amigos y amigas, pues gracias a todas las personas que están atentas a mirar los programas, no tanto en El Socorro, ni en San Gil, ni en Oiva, estamos a nivel nacional porque nos ven por YouTube y gracias a estos personajes, al señor Ángel María Cerón Zarate, porque nos entregan estos hermosos cuadros trabajados en la cárcel de Rivera Neiva, estos artesanos han trabajado todas estas manualidades totalmente, totalmente como se dicen, a mano, son detalles que los hacen en madera y tenemos este cuadro que viene con jarrones estilo indígenas, resaltando siempre en alto relieve y también ellos hacen estos cuadros en madera y es madera maciza, que son cuadros como para un comedor, porque son de frutas. Bueno, pues con esto también les doy la bienvenida y los invito a todos los talleristas, manualistas, artesanos de aquí en la Ciudad del Socorro y en contorno obviamente, que sigamos trabajando porque con esto tenemos ingresos, con este trabajo iniciamos el proyecto del día de hoy. Amigos y amigas, pues este proyecto del día de hoy que le vamos a entregar a ustedes del paso a paso, es una bombonera para que usted lo hagan para el amigo secreto o su amiga secreta, van a cambiar el estilo y los colores como ustedes lo deseen obviamente y los invito para que me acompañen, materiales y herramientas. Vamos a utilizar los siguientes materiales como son las telas, esta tela de color rosado con pepas, este color, esta tela es piel de ángel, lo pueden utilizar también como tela a piel, se trabaja muy bien la muñequería. Utilizaremos también lo que son las lanas, vamos a usar un color o el otro, miremos a ver cuál de todas las nos podemos coordinar. Utilizaremos silicona líquida, pegante instantáneo, unos ojitos para muñecas, un charping, un micropuntas de color negro, una brocha, un poquito de rubor, pistola de silicona, vamos a utilizar también las tijeras, agujas, obviamente silicona y esta vasijita que es muy común verla. Si ustedes no tienen esta vasija, no se preocupen, pueden trabajar también con canastillas o pueden trabajar también con esas vasijas que quedan a veces de comer helado, eso también la pueden usar. Cinta y relleno de silicona. Primer paso, vamos a tomar la tela, la tela que ustedes quieran. Vamos a sacar todos, todos, todos los moldes de una vez, pero no vamos a necesitar nada de guía para ese molde. Solamente vamos a tomar la regla y tomamos una medida de 30 centímetros por 30 centímetros. Vamos a tomar la tela y 30 centímetros, vamos a sacar un cuadrado de 30 centímetros. Entonces, bajamos 30 centímetros, normalmente esta regla tiene el arco 30 centímetros. Vamos a arreglar aquí 30 centímetros, perfecto. Para cortar con mejor seguridad, vamos a hacer un punto medio para poder trazar y cortar. Aquí ustedes pueden trazar o simplemente pueden guiarse por los puntos y hacer las líneas. Tomamos las tijeras de cortar tela y vamos a cortar por donde pasamos la línea, de esta forma. Retiramos la tela sobrante y dejamos esta. Ahora vamos, de esta misma tela vamos a sacar un círculo que es el gorro de la muñeca. Doblamos a la mitad y doblamos a la mitad. Doblando a la mitad, ustedes van a tomar la regla y van a medir cuánto mide de alto, 15 centímetros. De 15 centímetros, ustedes se van como la amanecilla del reloj, ir moviendo de esta manera hasta llegar al punto del otro extremo. Y aquí ya llegan, entonces pasan aquí y llegan al otro lado. Ahora, obviamente tomamos la, bueno, le voy a marcar los puntos para que obviamente ustedes observen. Voy a poner un alfiler para que me soporte y paso tijeras. Retiro el alfiler y aquí lo que voy a recibir, quitar este pedacito que me quedó por fuera, vamos a tomar una circunferencia de 30 centímetros de diámetro. Para eso también vamos a necesitar otras cuatro circunferencias, dos de una medida aproximadamente de 10 centímetros. Ahora vamos a hacer dos círculos que tengan 10 centímetros por 10 centímetros y dos círculos que tengan 15 centímetros por 15 centímetros. Y ya les digo adelante como para qué es. Voy a, hice unos rectángulos de 20 por 10 para sacarlos de una vez y que el tiempo me rinda. ¿Por qué hago esto? Para que ustedes también aprendan a rendir en un proyecto y de pronto no, no se vaya, cuando lo vayamos a vender el tiempo sea lo que impide para a veces sacar un valor en el mercado. Entonces eso es importante, ¿no? Saber rendir. Bueno, aquí ya tenemos dos circunferencias de 15 por 15 y aquí vamos a sacar dos circunferencias de 10 por 10. Esta es opcional, si ustedes quieren colocarle 15 por 15 a todas las cuatro, lo pueden hacer sin ningún problema. Bueno, ahora lo mismo que hicimos con la otra, hacemos con esta. Marcamos, doblamos bien, doblamos bien y marcamos 5 centímetros porque recuerden que esta es de 10 centímetros. Bueno, yo sé que hay varios niños que nos están viendo y la idea del paso a paso sencillo y fácil repetido Esto es prácticamente para que ellos lo puedan realizar, ya que esta manualidad es interesante y a los niños los motiva esto tan creativo y tan fácil. Entonces, dejamos así y cortamos. Aquí ya tenemos otra circunferencia. Ahora vamos a sacar otra. Doblamos, doblamos, 5 centímetros, que es la misma parte. Aquí prácticamente, como es cortico, entonces podemos, solo con un punto, y pasar la circunferencia. Y cortamos. Fácil, 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 fácil es este trabajo. Aquí ya tenemos la otra circunferencia. Aquí ya tenemos dos circunferencias y la del gorrito. Ahora vamos a sacarla de las piernas. Entonces, 15 por 15, dos cuadrados. Doblamos cada cuadro. Bien dobladito. Y marcamos. La mitad de 15 niños es 7.5. O sea, entonces marcamos 7.5. Y vamos a tomar desde el punto, marcamos los 7.5 y bajamos para hacer en el otro punto la llegada. Entonces, lo mismo. Cortamos. Y aquí ya tenemos una circunferencia de 15 centímetros de diámetro. Igual la hacemos con la otra. Niños y niñas pueden escribir sus comentarios, manden sus fotografías, ustedes mismos con su manualidad. No les dé pena. Al 317-626-3138, WhatsApp, donde se le está recibiendo. Todas las manualidades para publicarlas y que ustedes también tengan unos ingresos desde casa asesorados con papá y mamá. Bueno, aquí lo mismo. Tomamos de acá. Unimos el punto. Bajamos para el otro punto de inicio. Tomamos tijeras y cortamos. Ya tenemos dos circunferencias más, dos más pequeñitas y también tenemos la más grande. Bueno, ahora vamos a hacer otra circunferencia con la tela de color piel o color durazno. Tela piel de ángel normalmente se le dice o se conoce en el mercado para trabajar. Y con esta vamos a trabajar 20 centímetros y me voy a ayudar con esto. Tomamos. Este círculo tiene aproximadamente de diámetro 19, 20 centímetros y lo trabajamos por la parte del revés, de atrás de la... O si no, también sacamos el cuadro y marcamos. Entonces... Tomamos las tijeras. Acostumbro a sacar de una vez el pedazo y a cortar después para que no se me complique. Porque la tela es amplia. Entonces, retiro la tela y empezamos a trabajarla. Cortamos por todo el contorno. Esta es para trabajar lo que es la carita. Vamos a sacar todo primero para después ensamblar y no perder el hilo de lo que estamos haciendo cuando estemos ensamblando. Bueno, aquí... Voy a cortar otro poquito acá para que quede más estético. Bonito. Y aquí ya nos quedó nuestro círculo. Entonces, vamos a trabajar todos estos círculos. La carita, el gorrito, las manitas y las piernas. Lo retiramos y empezamos a trabajar lo que es la cara. Tomamos la aguja e hilo. Y vamos a hacer por todo el contorno un sisal para poder recoger. De esta manera. Esto lo pasamos por todos los lados. Así de fácil es esta manualidad. El nombre de la manualidad, se lo voy a decir. Es un dulcero para el mes del amor y la amistad. Un dulcero muñeca. También podemos hacer la cara de un niño. Si ustedes quieren hacerlo, simplemente es cambiarle. En lugar de colocarle la gorrita, le colocamos una cachucha. Y queda muy fácil. Estamos surciendo. Para surcir hay que hacer esta puntada muy fácil. Hace rato que no trabajábamos esta parte. Pero ustedes ya recuerdan de los anteriores programas que hemos realizado. En cuanto a la muñequería, se ve mucho este surcido. Vamos. Y nos encontramos al inicio de la primer puntada. De esta manera. Vamos llegando. Aquí ya llegué. Volteo. Tomo relleno de silicona. Coloco. A medida que voy colocando el relleno para que no se salga. Obviamente tengo que ir cerrando. De esta manera. Ustedes ahí se van a dar cuenta si quieren colocarle que la cara quede más pequeña o más grande. Depende de como ustedes la quieran. Entonces vamos a mirar si la cara queda muy grande o muy pequeña. Entonces aquí vamos a cerrar un poco más para que se recoja la tela y no se vea tan grande la carita. Ahí está muy bien. Bueno, entonces aquí voy a cerrar. Cerramos. Y así tenemos una carita. Y así tenemos una carita. Y hacerle primero la decoración de la carita para después colocarle lo que es el cabello y el gorro. Que podemos colocarle así y para esto aprovechamos y le colocamos silicona líquida. Porque estos ojitos son unos ojitos de plástico que uno encuentra en el mercado. Si le colocamos silicona caliente ella se va a derretir. Podemos colocarle pegante instantáneo o también podemos colocarle silicona. En este caso le voy a colocar silicona pero líquida. De esta manera voy a llevarla a esta parte. Colocamos más silicona líquida al otro. Y la llevamos al otro lado. Repito porque estoy colocando silicona líquida. La silicona líquida la estoy colocando porque estos ojitos son plásticos. Si le coloco silicona caliente se va a derretir. Y también podemos trabajarlo con pegante instantáneo. Bueno, así vamos a dejar. Vamos a hacerle de una vez la boquita, las pestañas, las cejas, una pequita, la naricita. Y empezamos a ensamblar las otras partes del cuerpo. Entonces voy a empezar por la naricita. Es una un vertida. Voy a trabajar primero la guía. Podemos hacerlo con un micropuntas o con un lapicero. Vamos a tomar la guía con el lapicero. Y si vemos necesario colocamos la nariz con el lapicero. Y vamos a hacer la boquita también con el lapicero. Normalmente para estas muñecas la boquita va siempre de cara feliz. Entonces podemos tener una guía para que no nos movamos tanto. Por ejemplo, vamos a tomar esto. Y vamos a mirar y le hacemos la boquita feliz. Bueno, entonces vamos a hacer la boquita. Vamos a tomar un punto del extremo mirando la nariz para que quede igual. Y vamos a hacer una circunferencia de punto a punto que es la boquita feliz que podemos realizar a la muñeca. Bueno, así la nariz y las cejas. Las cejas entonces vamos a hacerla. Y le podemos sacar las pestañas. Aquí, ahorita le acentuamos un poquito con el micropuntas. Le vamos a colocar un poquito de rubor. Y a medida que nosotros ya vayamos colocándole el cabello, vamos mirando en qué parte más vamos a acentuar más la parte de la boca, la nariz y las pestañas. Ya tenemos la base aquí. Ahora vamos a hacer, con las otras circunferencias, vamos a hacer lo mismo excepto que con la del gorro. Entonces, estas cuatro circunferencias vamos también a hacer lo mismo que hicimos con la carita. Tomamos la aguja y el hilo. Bueno, entonces vamos a tomar todas las circunferencias y las vamos a darle con hilo y aguja por todo el contorno para después recoger y hacer lo que es los bracitos y las piernas de la muñeca. Esto es costura plana continua. Quise hacer este proyecto porque sé que hay muchas personas que carecen de la máquina familiar o que no saben, o si la tienen, no saben manejarla. Entonces, esto les hace como... Les hace ver que pueden realizar los proyectos sin necesidad de la máquina y también con facilidad. Cogemos relleno de silicona y lo llevamos. A medida que vamos recogiendo, vamos llevando el relleno de silicona hacia el fondo. Así lo podemos dejar. Voy a colocarle otro poquito más. Para que no me quede tan suelta la bolsita que se recoge y se ven en algunas partes que quedan espacios sin rellenar. Y remato en esta parte. La que estoy haciendo, la circunferencia es la que mide 10 por 10 centímetros. O sea que son los bracitos. Estos los bracitos, interesante. Aquí corto, arreglo y ya fuera de cámara, se adelanté la otra. Entonces tenemos dos. Y vamos a hacer la pierna. Por la parte del revés vamos a hacer lo mismo para empezar a surcir. De esta manera. Muy fácil la costura. Pareciera que fuera hartísima para este proyecto. Pero no es tanto porque no se requiere precisos puntos de que usted necesita colocar la aguja muy continua. O igual para que se vea, no, porque eso al recogerla pues se va a cerrar, a sellar, no se ve las puntadas. Por ejemplo, mire acá ya que voy haciendo, voy mirando, más o menos está de un centímetro de puntada. Obviamente tener en cuenta que el hilo no se vaya a volver un nudo y posiblemente después no se va a volver a iniciar el proyecto o la costura porque se revienta el hilo. Aquí voy llegando a la parte de inicio de la puntada y ahí llegué. Dejo la aguja afuera, cojo relleno de silicona, voy colocando, tengo listo otro poquito. Recojo, recojo y voy colocando más relleno de silicona y voy recogiendo. Esta es la de la pierna, la que tiene de 15 centímetros por 15 centímetros y sello. De esta manera voy mirando y voy arreglando. Pues aquí nos permite arreglar el corte Fabián. La pierna, entonces, seguimos. Aquí ya hago remate. Casi se me ha olvidado la aguja, el hilo, perdón. Y cortamos. Así nos quedan. Y aquí tenemos la otra. Entonces tenemos las dos piernitas, los dos brazos, la carita, nos falta el gorro para empezar a ensambrar. Ahora vamos a tomar esta circunferencia que mide 30 centímetros por 30 centímetros y es para el gorro. Tenemos que, primero que todo, hacer en la parte del centro, vamos a colocar el punto centro para empezar a hacer una guía. Entonces, perdón, eso lo vamos a hacer por la parte del revés. Vamos a sacar una guía y le vamos a dejar... Ponemos la guía aquí. Aquí queda el centro. Y de aquí vamos a sacar lo que ustedes quieran. Si quieren dejarle amplio o no, lo pueden realizar. Vamos a dejarlo de 10 centímetros. O sea, de 20 centímetros de diámetro. Colocamos 20, marcando el 10 en la mitad. Y así vamos a darlo por todo el contorno para unir los puntos. Aquí ya podemos unir puntos. Esta guía es muy fácil y ya es para darle forma al gordito. No se va a notar. La idea es que no se note. Esta circunferencia, bueno, ahí queda un poquito, pero queda redondita. Esto es también para hacer con el hilo y la aguja, pero antes de empezar a surcir esta parte, vamos a colocar el encaje, pero por este lado. Entonces, ustedes saben que cuando trabajamos con telas y no vamos a trabajar sista ni nada, entonces necesitamos un bliquer para quemar los bordes. Bueno, entonces ahora vamos a colocar lo que es este encaje. Lo vamos a colocar por todo el contorno. De esta manera, pero forma surcida. ¿Qué quiere decir? Que necesariamente nosotros tenemos que surcir todo el encaje para darle volumen al contorno de esta circunferencia. Entonces, mientras tanto, nos vamos a unos cortes institucionales y ya regresamos. La financiación de los estudios técnicos, profesionales o especializados ya no son un problema para quienes quieren capacitarse y progresar. Vayan a cualquiera de las oficinas de Comuldesa, solicite información sobre Credit Studio y haga realidad su sueño. No se olvide, Credit Studio de Comuldesa. Amigos y amigas, pues continuamos con el proyecto. Cuando quedamos en el surcido de esta cinta, ya le coloqué el hilo con la aguja por todo este bordecito. Queda así, pero vamos a empezar a surcirlo y a colocarlo en el borde de la tela. Vamos y lo llevamos, que no se nos vaya a enredar de esta manera. Y empezamos a pegarla, no tan surcido, pero sí necesitamos porque para que recogente le colocamos silicona. Y empezamos a colocar en la parte de arriba. Estiramos un poquito, no necesitamos que quede tan surcido porque después tenemos que hacer otro surcidito para que recoja el corrito. Entonces, simplemente es como un apoyo base para que no nos quede tan plana lo que es el encaje. Dejamos caer. Y así, con este pegue, vamos a hacer por todo el contorno hasta terminar. La cantidad de encaje que ustedes van a usar es lo que tiene la circunferencia, el doble. Van a presionar un poquito para que el encaje pegue. Bueno, ya llevamos todo esto pegado solo con silicona para que ustedes puedan hacer este trabajo fácil, sin complicación, desde casa. Y voy colocando más silicona por tramos pequeños y obviamente ya viene surcido el encaje con el proceso que hicimos antes de. Y vamos colocando. Aquí lo podemos colocar así o le podemos quitar un pedacito, no pasa nada. O volverlo a pasar por la parte donde veníamos es lo importante para que no queden esas aberturas que a veces nosotros no nos damos cuenta. Y se observan. Entonces así, llegamos ahí, presionamos y sigo pasando. Ya puedo cortar el hilo porque ya sé que hasta ahí llegó nuestro encaje. Coloco un poquito de silicona y llevo a esa parte. Presiono. Quitar este hilito. Cuando pegamos con silicona, lo primero que tenemos que nosotros hacer antes de usar el otro proceso, el otro paso es mirar que de pronto nos nos queden abiertas. Voy a voltear. Que no queden abiertas. O falta pegue de silicona. Para cuando estemos surciendo no nos quede más complicado. Aquí, por ejemplo, hay un espacio. Le vamos a colocar un poquito de silicona. Y aquí también. Para que pegue muy bien. Bueno. Listo. Paso siguiente. Vamos a tomar nuevamente la aguja con el hilo. Y vamos a colocar el hilo y la aguja de esta manera. Por todo el borde donde hicimos la circunferencia. Aquí sí vamos a sacar aproximadamente de un centímetro. Para que el surcido, el surcido, las ondas que bota el gorro nos quede iguales. Este proceso lo vamos a hacer por todo esto. Y lo dejamos ahí. Y continuamos con el cabello de la muñeca. Para el proceso de pegado el gorro. Porque tenemos que primero colocar el cabello. Para después colocar el gorro encima. Del cabello o de la cabeza de la muñeca. Así de fácil. Llegamos aquí. No voy a cerrar todavía. Porque aún no sé qué cantidad de espacio. Va a quedar. Para colocar el gorro. A esta muñeca. Entonces toca. Ir recogiendo. Pero bueno. Ahí lo tenemos ya adelantado ese paso. A veces nosotros usamos un caucho para que le dé más forma. Pero no es necesario cuando tenemos esta modalidad del surcido. Entonces aquí ya llevamos el gorrito. No lo vamos a rellenar todavía de silicona. Porque necesariamente. Primero que todo. Tenemos que tener lo que es. La parte de la cabecita. Tomamos la. Vamos a tomar lo que es. La lana. Es el otro paso. Y es una lana. Depende de la lana. Pues es las vueltas que nosotros les vamos a dar. Para el cabello de esta muñeca. Pueden hacer también una trenza. O pueden hacer. Cabello corto. Endulado. Este proceso lo pueden hacer. Para un muñeco. O para la muñeca. Entonces. Toman la lana. Y cogen. Los dedos de las manos. Y le dan vueltas. Pueden coger. Dos dedos. Tres. O cuatro dedos. Depende del. Resor de la cabeza. La muñeca. Yo voy a tomar los tres. Y hacemos veinte. Vueltas. Aquí van tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Veinte. Para esta clase de lana que es delgada. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Y cortamos. Después de ese corte vamos a colocarla de esta manera. Como las que tenemos ya aquí adelantadas. Aquí hay varias adelantadas. Incluyo esta. Así tienen que quedar. Colocamos aproximadamente lo que nosotros pensemos que se van a ir. Unas veinte vamos a hacer también. Y tomamos una de la misma lana. Vamos a coger una hebrita. Colocamos debajo. Arreglamos esto. Presionamos para que no se. Colocamos en la mitad. Y hacemos un nudito. Entonces. Con esto es suficiente. Después quitamos de pronto los cortes que sobren para que no salgan. Y aquí llevamos varias. Entonces aquí hay dos, cuatro, seis. Nos faltarían las otras. Y este es el proceso. Entonces vamos a hacer otra. Sacamos. Veinte ruedas. Del tamaño que ustedes quieran. Acá van tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Y veinte. Cortamos. Sacamos. Colocamos en la mesa. Tomamos una hebra. Del mismo color. Y llevamos a la mitad. Y hacemos un nudito. Quitamos los sobrantes para que quede todo uniforme. Y aquí llevamos siete. Y así vamos a continuar colocándole a todas porque ya hicimos ese proceso. Pues simplemente es colocarle, amarrarlas. Mientras tanto nos vamos a otros cortes institucionales. Mi nombre es Catalina Ramírez Uribe, clínica CROFAN en la ciudad de Medellín. Reiteramos nuestro apoyo incondicional a la primera línea de atención al COVID. Siempre estaremos dispuestos en caso de que ustedes nos necesiten. Creo que las medidas de bioseguridad se deben utilizar por un largo periodo. El primero, que es el aislamiento social, que debe ser de una manera constante y juiciosa. El segundo, el uso constante del tapabocas, siempre cubriendo nariz y boca de una manera adecuada. Y el tercero, el lavado constante de las manos, que evita el contagio de la enfermedad. Nuestra prestación de servicios de salud en el área de oftalmología en el COVID. En este momento nosotros tenemos una consulta con todos los protocolos activos. Y una consulta activa en donde el paciente está atendido adecuadamente. Los retos de todos los colombianos en general en la población mundial. Porque ya nos equiparamos en realidad todos los países en este aspecto. Tener claro cuál va a ser nuestra meta, que es el autocuidado. Y continuar con las medidas de bioseguridad por ahora. Como personal de salud, reitero, estoy de acuerdo en realizar una vacunación oportuna. La realizaré en mi caso sin falta. Y le indicaré a los pacientes de una manera oportuna y adecuada que se la realicen. Bueno, entonces ya tenemos todas amasaditas. Ahora vamos a empezar a pegarlas. ¿Cómo las vamos a pegar? Vamos a empezar a pegarlas de esta manera, llegando hasta una parte que digamos que quedan las orejas. Y después empezamos a rellenar por todo este bordo hasta recoger acá por encima de la cabeza. Entonces empezamos. De esta manera, todas igualitas. De esta forma. Y ahora me doy para este lado. Así ya vamos mirando que el cabello de la muñeca se está viendo bien bonito. La carita. Vamos a tomar otra y la colocamos acá. Aquí se me despegó. Le coloco más silicona. Y la llevo. Soportamos un poquito para que la silicona pegue con la lana a la tela. Entonces aquí ya vamos mirando el capul de la muñeca. Y nos vamos a pegar las otras por este lado. En el centro casi no necesitamos porque ahí va el gorro. Seguimos. Pegando. De esta manera. Bueno, entonces colocamos todo de forma igual y nos queda así. De oreja a oreja. Y lo que nos queda, entonces vamos a empezar a sellar las partes de la cabeza. De la parte que hicimos en amarre o en la costura para el relleno de la carita. Y nos queda así. Ahora vamos a colocarle el gorrito. Recuerden que el gorrito nosotros la teníamos de esta manera. Ya surcidita. Bueno, entonces para que el gorrito no se vea tan desocupado le vamos a colocar un poquito de relleno de silicona para colocarse en la parte de atrás de la muñeca. Entonces aquí arreglamos el surcido para que nos quede igual, bien bonito. Y empezamos a colocarle el relleno que yo les dije. Aquí no necesitamos mucho relleno pero sí vamos a tratar de esponjarlo para que quede. Entonces miramos, podemos dejar así y ahora vamos a mirar hasta qué tamaño podemos colocar el gorrito. Entonces organizamos bien para que todo quede bien surcidito y no se nos vea una parte más surcida que otra. Por ejemplo, cada vez que vamos recogiendo nos toca hacer esa operación. Miramos, aquí está un poco más surcido y vamos a colocar la carita de esta manera. Entonces ahí ya la podemos dejar. ¿Qué significa? Pues hacemos un nudo en esa parte. Bueno, aquí sí hay que hacer un nudo bien fijo porque al colocarla, si se revienta el hilo, obviamente se va a desbaratar y se va a abrir el gorro. Entonces, miramos nuevamente, vamos a arreglarla de esta forma. Mientras tanto, vamos y miramos dónde quedó la parte de la unión de las dos para dejarla en la parte de atrás. Y es en esta parte. Entonces, esta parte, la unión del encaje, lo dejamos abajo. Entonces le damos forma al gorro en la parte de arriba. Colocamos la muñeca. La carita. Y vamos a colocar silicona en este borde. Arreglamos bien los pelitos o los cabellitos y bajamos. De esta manera. Y aquí en la parte de atrás, tratamos de bajarla un poco más. Para que ella pegue la parte de abajo. En esta parte, vamos a tomar una cinta. Esa es opcional. La colocamos aquí para que le dé como el amarre del gorrito. Lo podemos dejar en la parte de abajo o si lo quieren dejar en la parte de arriba, también lo pueden dejar. No tan fuerte para que no se vaya a soplar la gorra. Porque si se sopla, significa que tiene mucho relleno. Y posiblemente, pues, se pueda tener demasiado peso. Mira, así queda por la parte de atrás del gorrito. La parte de adelante. Esta va pegada en esta partecita. Lo cual, el gorro va ropando y la cabeza va ropando en esta parte. Ahora, tenemos que pegar y con esto hay que usar el pegante instantáneo, que es el que usamos para pegar con el vidrio. Porque ya el pegante silicona caliente se ha trabajado y se despega. Pero antes, vamos a listar lo que es las manitas y las piernitas. Las manitas van acá y las piernitas van adelante. Para eso, vamos a usar otro encaje. Pueden usar el mismo, pero yo quise colocarle este encaje. Y vamos a hacer un surcido sin cortarlo para esta pierna, así como la hice con esta. Simplemente vamos. Miramos, miramos el derecho así, por el borde hacemos el mismo surcido. Vamos haciendo. Todo este proceso es para este proyecto. Bueno, entonces, después de que surzamos, entonces organizamos, miramos. Primero que todo, cogemos la pierna, que no nos vaya a quedar tan cerrada y nos quede así como la otra. Ni tan abierta, ni tan cerrada. Entonces, nosotros mismos vamos y colocamos una sobre la otra. Pasamos el hilo y la aguja de abajo hacia arriba. Y hacemos un nudito. De esta manera, terminamos, para todas las cuatro, la misma operación. Obviamente, la de las manos viene con menos encaje, entonces, pues, ustedes van mirando. Cortamos. Voy a cortar esta partecita para que no quede. Y coloco un poco de silicona para que no me quede tan abierta. Ahora, mirando el derecho y el revés, tomo el derecho para arriba y pongo lo que es la pierna que hicimos desde el principio. Y la ponemos en esta parte, en el centro. Voy a colocarle un poquito más de silicona porque se me despegó. Ahora, vamos a colocarlas en la vasija de vidrio que tenemos. Bueno, tomamos el pegante de silicona, de instantáneo, perdón, y le vamos a colocar en esta parte. Esto se va a demorar también en pegar. Lo que pasa es que nos ayudamos porque el vidrio con la tela no cazan muy bien. O cuando pegan, pues, el secado se demora. Entonces, le colocamos pegante instantáneo y lo llevamos a esta parte. Dejamos que seque. Mientras tanto, nos vamos a otros cortes institucionales. Según los estudios, la inmunidad que proveen las vacunas de dos dosis se empiezan a evidenciar aproximadamente dos semanas después de aplicada la primera. Pero es con la segunda que se consigue una respuesta inmune significativa. Esto hace que sea necesaria la aplicación de ambas, cuando corresponda, para conseguir un efecto. Aún no es claro cuánto tiempo dura la inmunidad y la protección contra la enfermedad una vez sea vacunada la población. Es un tema que se encuentra en estudio. Adicionalmente, los análisis han corroborado que existe una protección contra la severidad de la infección por SARS-CoV-2. Sin embargo, aún no hay evidencia concluyente sobre si estas pueden evitar la propagación del virus en las personas ya vacunadas. Es por eso que la disciplina social, como el uso de tapabocas, lavado de manos y el distanciamiento físico, así como evitar aglomeraciones, debe mantenerse aún en las personas ya vacunadas para proteger del contagio colectivo. Bueno amigos y amigas, ya he colocado estas dos, ahora vamos a colocar otra vez el bracito y lo llevamos, el corte, que quede en la parte de atrás. De esta manera. Esperamos que seque ella y a esa también le vamos a hacer lo mismo. Este es lo que es la pierna. Hacemos lo mismo y tomamos y colocamos en esta parte. Bueno, mire, para el amor y la amistad, ustedes pueden hacer este detalle muy bonito. Aquí se lo voy a pasar. Mire por la parte de atrás cómo nos queda. Su cabello. Opcional, lo que ustedes quieran hacer en la cara. Total, pues yo me pasé un poquito con la boca y quise resaltar algo y me sobrepasé, pero no tengo tiempo de cambiarla. Podemos organizarla después con algo rojito. Para que no se vea así tan negra la boquita. Ahora ustedes se van a dar cuenta. Podemos colocarle dulces. Esto es para regalar del amigo secreto. Entonces ustedes pueden colocarle los que ustedes quieran, unos dulcecitos. Y así quedó nuestro proyecto. Fácil, bonito y creativo. Entonces lo vamos a mostrar. Y es útil porque después de que se coman los dulces, va a quedar una decoración tanto en el pasillo o de pronto en la oficina, en el cuarto, en el baño, donde ustedes lo quieran colocar. Entonces, opcional. Bueno amigos y amigas, este es nuestro proyecto que les entrego el paso a paso del día de hoy. Anímesen a hacerlo. Manden fotografías. Gracias por sus mensajes y nos vemos en el próximo programa. Dios los bendiga y hasta pronto. FALSO TELEVISIÓN FALSO TELEVISIÓN Imagen de lo nuestro.